Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javrindo Bim. Estamos en el servicio de Kabbalah Shabbat en este día santo del Señor y lo que vamos a hacer ahora es compartir su palabra, la bajada de la temática que nos dio el Rubá Jacobesh para el día de hoy, el Espíritu Santo del Señor. Y les voy a dar el título de la reflexión para aquellos que a veces quieren tomar notas. El título entonces es, no nos van a detener, no nos van a detener. Vamos a comenzar contando un testimonio cortito, algo que pasó esta semana, después yo voy a contar un testimonio personal y después sí vamos a pasar a la palabra del Señor. Lo quiero destacar como algo importante y que fue un ejemplo, me parece, para todos los que pertenecemos a la comunidad Javrindo Bim. Mariana y Maxi habían pedido oración por el bebé de ellos, por Samuel, por un temita de salud. Y lo voy a decir en pocas líneas, la oración no fue respondida como esperábamos, quizás esperamos otra respuesta de parte del Señor. Sin embargo, lo que quiero destacar es que más allá de la prueba que ellos tuvieron que pasar, que no fue nada fácil, cuando les comenté de sumarse al Kabbalah Shabbat esta semana, lo primero que hicieron fue decir que sí. Y eso habla de una fidelidad hacia el Señor, el Señor es fiel y nosotros tenemos que tener ese modelo, ser fieles como lo es Él. Entonces, más allá del momento que pasaron, la primera determinación que tomaron es congregar, tomarse la mano del Señor. Eso quiere decir que las pruebas las vamos a pasar, porque Yeshua dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, pero las pruebas no nos pueden detener. Nosotros tenemos que tomarnos firmes de la mano del Señor, y más cuando las pruebas son fuertes y adversas. Ahora voy a compartir un testimonio personal, que alguna vez ya lo he contado. En el año 2011, yo comencé la licenciatura en periodismo, previamente me había recibido de periodista deportivo, pero unos años antes, como 10 años antes, cuando yo estaba muy mal de salud, los que conocen mi testimonio saben que estuve internado varias veces, pasé pruebas muy fuertes también, una doctora, que la voy a nombrar, la doctora Salman, una doctora era judía, una eminencia, psiquiatra del hospital de clínicas que atendía a mi mamá, que había tenido unos problemas de salud también, le hicimos una interconsulta, por mi caso, que era complicado, y me dijo, lo recuerdo hasta el día de hoy, Marcelo me preguntó qué quiere hacer de su vida, me trataba usted. Y yo le dije, doctora, yo quiero ser periodista, todavía yo no conocía a Yeshua. Y ella me dijo, conociendo mi historial, usted no va a poder hacer una carrera de más de un año, búsquese una carrera de máximo un año, porque más de eso no va a poder estudiar, debido a su condición de salud. Y a mí, sinceramente, me dio mucha bronca cuando dijo eso, porque yo quería ser periodista. Pasado el tiempo, en el año 2003, acepté a Yeshua, y a poco me fue sanando, y ese sueño los resucitó, y volvieron a tener vida. Al punto que al poco tiempo me anoté en la carrera de periodista de modo deportivo, que eran tres años, en el nivel terciario, lo pude terminar, y apenas terminé eso, comencé la licenciatura en el año 2011, que ya era de nivel universitario. Una licenciatura son mínimo entre cuatro o cinco años, más la tesis, que era un año y medio más que me llevó. Cuando yo me gradué, finalmente, el señor me cumplió ese sueño, que fue el 6 de julio del año 2015, obtuve mi licenciatura en periodismo, habían pasado exactamente, sumando las dos carreras, siete años y medio de estudio más la tesis. La doctora me había dicho, usted más de un año no va a poder estudiar. Ahora, lo que decía esa doctora estaba bien, la ciencia y la medicina tenían razón, por lo que a mí me estaba pasando en ese momento, yo más de un año no iba a poder estudiar. Pero Dios tenía otro plan, y Dios dijo, conmigo sí va a ser posible. Ahora, lo que permitió eso fue la determinación, de tomar de la mano y decir, más allá de esta prueba, yo quiero la victoria igual, señor. Yo no quiero detenerme, quiero seguirte. Y Dios premia ese esfuerzo y esa determinación. De ahí un poco el título de la reflexión de hoy. Nada nos va a detener, nada nos tiene que detener. Más allá de las pruebas, tribulaciones, que vamos a pasar en la vida, porque Yeshua dijo que las vamos a pasar. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema familiar, puede ser un problema ministerial, puede ser gente que nos rechaza, puede ser hijos que no aceptan a Yeshua, puede ser cualquier tipo de prueba de tribulación. No nos puede detener, porque justamente ya estaba escrito que eso lo tenemos que pasar. David dijo en uno de sus salmos, cuando pase por el valle de sombra y de muerte, cuando pase, las pruebas no son eternas. Las pruebas son momentáneas, las tribulaciones son momentáneas, declara la palabra, pero las bendiciones, la gloria, son eternas. El destino que tenemos es de salvación. Ninguna prueba puede frenarnos, porque ahí nos gana el enemigo. En la perseverancia, en la constancia, en superar la adversidad. De eso se trata, por eso la palabra dice que tenemos que ser valientes, esforzados. Esfuérzate, sé muy valientes, se lo dijo el señor José muchas veces. Esto es una lucha para valientes. Vivimos en guerra espiritual. Hay gente que no alcanza el nivel de potencial que Dios tiene planeado para eso, simplemente porque se rinden, o porque se rinden andes de tiempo, eso es lo más triste. Cuando Dios dice que somos más que vencedores, que en él haremos proezas, pero para eso tenemos que pelearla, tenemos que batallar, y nada nos puede tener. Vamos a ir ahora sí a la palabra, les pido que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 5, vamos a leer varios versículos y los vamos a ir desmenuzando. En total vamos a leer de los versículos, en el libro de Hechos 5, los versículos que van del 12 al 40, vamos a empezar leyendo del 12 al 16. Entonces estamos en Hechos 5, versículos 12 al 16. Estamos en un momento que los apóstoles estaban haciendo innumerable cantidad de señales y milagros tomados de la mano del Señor. Dice, Entonces, vamos a destacar los hechos importantes que se destacan, que se mencionan en estos versículos. Primero, los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Eso qué es? Eso es señal de que Dios los está acompañando. ¿Sí? La palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Nosotros tenemos que ser un testimonio de poder. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Si yo leo la palabra y concurro de vez en cuando a un Zoom, pero no hay poder de Dios, es lo mismo que nada. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cómo me empodero en el Señor? En la intimidad, en la búsqueda constante, alabando, usando las herramientas espirituales. No es, lloré un ratito y ya está. Es orar y buscar y tener una comunión íntima. Y a su vez, no dejando de congregar. Segundo punto, estaban unánimes. Por eso nosotros somos comunidad. Comunidad viene de comunión. Estar unidos en un espíritu. Ser uno. La palabra dice en el Shema claramente, de Deuteronomio 6.4, Shema a Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha a Dios de Israel, Dios nuestro Dios es uno. Y ayudas la cabeza a nosotros del cuerpo. Tenemos que lograr esa unidad. Eso viene de compartir, de conocer al otro y de amarlo genuinamente. La palabra declara que el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo amo a un hermano, a un amigo? Cuando lo voy conociendo. ¿Cómo me enamoro del Señor? Porque lo voy conociendo en la intimidad con Él. Tercer punto, los creyentes iban aumentando en número. El poder hace que la unción atraiga a las personas. Eso es lo que atrae. Correrán cerca de ti a causa de la unción. Del Santo Israel que te ha honrado. La presencia de Dios atrae. La Rúa Jacobes atrae como un imán. La luz ilumina. Vamos a leer ahora de los versículos 17 al 20. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 5. Pero levantándose, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, de la secta de los saduceos, fueron movidos a envidia, y echando a mano a los apóstoles, nos metieron en la cárcel pública. Versículo 19. Pero un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel de noche, y después de sacarlo, dijo, id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Acá empieza la oposición. Empiezan las pruebas fuertes. El sumo sacerdote declara la palabra, y los que estaban con ellos se llamaron a celos. Fueron movidos a celos. Envidia. ¿Y qué hicieron? Echaron a los apóstoles en la cárcel. Comienza la prueba. Perfecto. ¿Vos querés seguir al Señor? Yo te voy a frenar. Eso es lo que hace el enemigo. Eso simboliza las pruebas. De alguna manera hay que frenar a estos hombres que están siguiendo a Yeshua. No te asombres cuando haya oposición, cuando haya prueba. Es normal. Va a pasar. El tema es, ¿qué hago yo ante la prueba? Me tengo que tomar justamente más fuerte de la mano del Señor. ¿Qué hace el Señor? Él te va a rescatar. Porque lo prometió. En este caso, ¿qué hizo? Mandó a un ángel. Y un ángel los libró y les dio la indicación de seguir predicando. Sigan lo que están haciendo. No abandonen el camino. Por más prueba fuerte que venga, vos tenés que seguir adelante. De eso se trata. No claudicar. Porque la victoria va a venir. ¿Por qué va a venir? Porque Dios la prometió. Dios no puede mentir. Vamos a leer entonces los versículos ahora, 21 al 26. Hechos 5. Y al oírlos entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Entonces se presentó el sumo sacerdote los que estaban con él y convocaron al Sanedrín. Esto es el Consejo Supremo de los hijos de Israel y enviaron a la prisión para que fueran traídos. Los mandaron a buscar a los apóstoles. El siglo 22. Pero cuando los alguaciles se presentaron, no los hallaron en la cárcel y al regresar informaron diciendo, hallamos la prisión cerrada con toda seguridad y a los estinelas de pie ante las puertas, pero al abrir a nadie hallamos dentro. 24. Cuando oyeron estas palabras, tanto el jefe de la guardia del templo como los principales sacerdotes se preguntaban qué llegaría a hacer esto. Y llegando uno les informó, mirad, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia fue con los aguaciles y los condujo sin violencia porque temían que fueran apedreados por el pueblo. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? El sumo sacerdote y sus colaboradores descubren que los apóstoles ya no estaban en la cárcel, no se lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque el Señor mandó un ángel para librarlos. Así te va a socorrer el Señor. David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuándo te socorre el Señor? Cuando vos estás esforzándote por hacer su voluntad. Ellos no dejaron de predicar más allá de la prueba. Jamás se desenfocaron. Descubrieron entonces ellos que los apóstoles ya no estaban en la cárcel sino en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Estaban enseñando al pueblo y los mandaron a buscar. Vamos a pasar ahora a los versículos 27 al 32 del mismo capítulo. Dice, luego de conducirlos se presentaron ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaras en este nombre? He aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, notemos lo que dice aquí el pasaje. es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua a quien vosotros mataste colgándolo de un madero. A este exaltó con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y liberación de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el ruba Jacobes el Espíritu Santo el cual dio Dios a los que le obedecen. Entonces, ¿qué pasa en estos pasajes? El sumo sacerdote les recuerda ustedes tenían prohibido hablar de Yeshua. ¿Por qué no obedecieron? Eso representa nuevamente la prueba de la oposición. Es lo que hace el enemigo. Te va a querer frenar como sea cuando vos estás enfocado en Dios. Puede ser una enfermedad volvemos a repetir puede ser un problema de trabajo puede ser parientes que te tratan mal puede ser hijos que no aceptan a Yeshua vos tenés que ser seguir porque ahí está la victoria. Pedro que respondió entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordemos que esta gente era del Sanedrín era la autoridad espiritual judaica del momento la máxima autoridad pero la máxima autoridad de todas está por encima de cualquier autoridad terrenal y es la autoridad del Señor y a Él tenemos que obedecer y cuando a Él lo obedecemos Él nos va a respaldar y Él nos va a dar la victoria en cualquier prueba o tribulación que pasemos ¿Por qué ellos conocían al Señor? ¿Por qué predicaban tanto? Ellos dan la respuesta porque somos testigos del poder y amor del Señor y tenemos que compartirlo nosotros ya lo conocemos nosotros sabemos cuál es el poder del Señor y su amor por lo tanto por lo tanto no nos podemos callar el mundo lo necesita tenemos que obedecer al Señor vamos a establecer aquí un principio bíblico ninguna prueba u oposición te tiene que detener si realmente experimentaste alguna vez el poder y el amor del Señor y creo que los que estamos aquí alguna vez o varias veces hemos experimentado el poder y el amor del Señor por lo tanto ninguna prueba o tribulación te puede detener que vos podés ponerte mal por supuesto podés llorar podés lagrimear podés hasta quejarte y enojarte con el Señor pero eso no impide que tenés que avanzar vamos a los versículos 33 a 39 al oír esto ellos se enfurencieron y tenían el propósito de matarlos cuando un cierto fariseo de nombre Gamaliel maestro de la ley respetado por todo el pueblo se levantó en el Sanedrín mandó sacar fuera a los hombres por un momento y les dijo varones israelitas mirad por vosotros mismos qué vais a hacer con estos hombres porque antes de estos días surgió teudas diciendo el mismo ser alguien a quien fue unido un número como de 400 hombres pero fue muerto y todos los que lo decían fueron dispersados y se redujeron a nada después de este de los días del censo surgió Judas el Galileo incitó al pueblo otras sí también el pereció y todos los que lo decían fueron dispersados y ahora os digo y notemos nuevamente el poder de esta declaración de Gamaliel apartados de estos hombres y dejadlos porque si este plan o esta obra es de los hombres se desvanecerá pero si es de Dios no podréis destruirlos no sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios y fueron percibidos por él lo que es de Dios permanece la obra de Dios no se puede tener ningún hombre la puede tener ni el enemigo la puede tener entonces vamos a compartir ahora un pasaje que está en segunda de Corintios vamos a ir al capítulo 4 versículos 17 y 18 hablando de las pruebas y las tribulaciones segunda de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no poniendo nuestra mira en las cosas que se ven sino las que no se ven porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas habla de que la tribulación es leve y momentánea pero que produce un mayor y excelente peso de gloria y que tenemos que poner la mirada en la parte espiritual en los cielos y no en lo terrenal porque lo terrenal perece la palabra dice claramente que lo único que va a permanecer es la palabra de Dios todo lo demás perece y las almas que van a tener un destino o de salvación o de condenación por eso no nos tenemos que afanar por las cosas materiales porque finalmente van a perecer eso es algo que usa mucho el enemigo para distrarnos lo que nosotros tenemos que cuidar es la salvación cuidarla con temor y temblor les quiero decir que por ejemplo el promedio de vida de una persona en el año 2022 en el año actual es de 72 años 70 años para los hombres y 75 para las mujeres eso es lo que vive promedio una persona hoy en día vamos a hacer una pregunta ¿cuál es el valor proporcional de las pruebas que tenemos que vivir en una línea temporal teniendo en cuenta que nos espera la vida eterna con el Señor ¿cuánto dura una prueba? una mala noticia un hecho desfavorable ¿cuánto dura? nosotros tenemos un destino de vida eterna si nosotros tenemos la mirada puesta en el tiempo como lo mide el Señor que es de eternidad es ínfima la prueba o tribulación que tenemos que pasar por lo tanto la tenemos que pasar no nos podemos quedar en eso porque lo grave es perder la salvación que es eterna por eso mismo nunca debemos claudicar ante las pruebas vamos a establecer acá un segundo principio bíblico nosotros pensamos en términos de tiempo limitado mientras que el Señor lo hace de manera infinita a nosotros nos cuesta muchísimo pensar en términos de tiempo infinito pero el Señor sí habla de eternidad nosotros somos finitos nacemos y algún día vamos a morir pero luego hay un destino de salvación o condenación eterno ¿por qué pasa esto? lo dice Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 Isaías 55 8 y 9 dice porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos el Señor no piensa como nosotros el Señor piensa en términos de eternidad y las pruebas son temporales son finitas tiene un inicio un desarrollo y un término ninguna prueba es infinita la vida eterna sí por eso nuevamente no debemos detenernos ante una prueba tenemos que seguir avanzando porque lo que estamos buscando con el Señor es la vida eterna con Él y nunca tenemos que dejar de luchar vamos a leer Neemías capítulo 4 versículo 14 ¿por qué tenemos que luchar? ¿por quién tenemos que luchar? bien aquí lo dice Neemías 4.14 es una indicación que le da Neemías al pueblo y a sus nobles dice después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos está hablando de los enemigos acordaos del Señor grande y temible y pelead ¿por quién? y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas no es tu vida sola la que está en juego vamos a repetirlo ¿por quién hay que pelear? pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas ¿querés que tu hijo acepte al Señor? tenés que mantenerte firme a vos pelear vos la prueba ¿querés que tus amigos acepten al Señor? tus compañeros de trabajo tus parientes vos tenés que mantenerte firme porque somos cartas leídas esos están observando lo que nosotros hacemos además del Señor que es la mirada más importante ¿y hasta cuándo? ¿hasta cuándo tengo que dar batalla en una prueba? bueno la palabra lo define claramente vamos a tomar dos ejemplos el primero es el de la parábola de la viuda y el juez injusto ella clamó y clamó y clamó hasta que el Señor le hizo justicia eso dice la palabra y cuando decimos basta hasta aquí vamos a tomar el ejemplo inmerso el apóstol Pablo él tenía un aguijón en la carne no se sabe exactamente cuál era le pidió muchas veces al Señor que le quite el aguijón y el Señor en un momento le dice bástate con mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad tenemos que clamar hasta que el Señor nos responda o hasta que el Señor diga basta hasta aquí esta es la respuesta vamos a establecer otro principio bíblico el secreto es la permanencia más allá de toda la prueba el secreto es la permanencia más allá de toda prueba Mateo capítulo 24 capítulo 3 versículo 13 dice Mateo 24 13 más el que persevera hasta el fin este 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 será salvo el que persevera hasta el fin o sea que no es perseverar un ratito no es oro un ratito no es congrego cuando puedo ofrendo cuando puedo diezmo cuando puedo el que persevera hasta el fin este será salvo y recordar siempre que el Señor dará porque lo dice la palabra junto con la prueba a la salida él lo prometió y también recordar porque a veces salimos lastimados en las pruebas salimos sangrando salimos heridos ¿por qué pasa eso? bueno porque nuestras cicatrices son las señales son las señales de que somos guerreros de Adonai eso somos y guerrero a veces sale lastimado va a salir victorioso pero a veces sale lastimado a veces sí a veces no y lo vamos a ver en el mismo Señor establecemos aquí otro principio bíblico Yeshua en su resurrección fue glorificado en el cuerpo pero mantuvo las llagas de sus manos las heridas de sus manos las mantuvo y por esas llagas dice la palabra somos nosotros sanados ahí hay un simbolismo muy fuerte que Yeshua también salió lastimado sin embargo resucitó en gloria pero las llagas las mantuvo esas llagas a través de su sangre son las que te dan salvación a vos y a mí y los que nos da sanidad vamos a hablar de un versículo muy conocido pero aplicado a este pensamiento Isaías capítulo 53 versículo 5 Isaías 53 versículo 5 dice más él Yeshua herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por qué por sus llagas fuimos nosotros los curados por esas heridas esas son las heridas que tenemos que transformar como herreros por lo tanto ni el enemigo ni ninguna prueba de trivalación nos van a detener no si conocemos al Señor no nos pueden detener hebreos capítulo 10 versículo 39 dice hebreos 10 39 pero nosotros no somos los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma lo voy a repetir pero nosotros no somos los que retroceden para la perdición sino los que tienen fe para preservación del alma y para cerrar la reflexión de hoy les voy a compartir un pensamiento que siempre me decía mi padre Saúl que es una frase muy conocida pero solía decirla él me decía siempre esto cuando yo me tenía que enfrentar alguna prueba difícil en la facultad en la vida una decepción amorosa él me decía podemos perder muchas batallas pero tenemos que ganar la guerra ese es el pensamiento que tenemos que dejar hoy al final de la reflexión podemos perder algunas batallas con el Señor seguramente vamos a perder algunas batallas pero tenemos que ganar la guerra porque vamos de la mano del victorioso que nunca ese sí el Señor nunca perdió una guerra ni una batalla que prometió que siempre va a estar con nosotros y como dijo Yeshua he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo aún los días de prueba gracias amigos por acompañarnos en esta reflexión para todos los que quieran sumarse a la comunidad nos pueden escribir un mail a comunidad jabrintovin arroba gmail.com y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube de manera gratuita que es comunidad jabrintovin fueron ustedes muy amables bendiciones shabbat shalom le kulam shabbat shalom para todos toda rabá muchas gracias gracias